día 117 de EFC 24 hoy salen los toddy los delanteros vamos a jugar primero el clasificatorio de full champions y luego pues abriremos esos sobres que veis ahí en la tienda que bueno no sale una mierda pero ahí están sabes sí que nada vamos a jugar el clasificatorio de full champions hasta las 8 y 7 en españa que es cuando salen los toti los delanteros así que nada vamos a ver si nos clasificamos lo primero a ver si no hago un puto partido no yo no vamos a ver qué tal la conexión hoy va a ir de culo seguramente pero bueno lo que a ver lo mejor sería intentar hacer el máximo de victorias posibles pero va a ser complicado la conexión los días un el nombre me parado de porra de y me pasa de porra de poder ver al mes a ver qué se inventa juega a claude macelele aquí está walker no me jodas y andrés a ver es que será determinante No. Es cagada, tío. Pensaba que no me la quedaba ahí con Tevez, pero bueno. Joder, macho. Estoy frío, eh. Estoy frío, tío. ¿Por qué no me hace el ball roll? Bueno, no da igual. No sé, tío. Tenía que haberme hecho el ball roll ahí, coño. Eh, uy. Puto Arison de mierda. Creo que el portero del Totti es Ederson, eh. ¿Te lo he visto? Qué pata, tú, del puto Thiago Silva. Como que he tenido 200, eh. No jodas. No jodas, vaya. No me jodas, vaya, eh. Venga, coño, ah. Ya era hora, tú. 200 tiros, ¿sabes? Me lo pido, que no me dé algún error de DirectX, por favor. Joder. Tira con la diestra, tío. Tira con la diestra. Joder, macho. Alisson está en forma, eh. Otro podía ir ahora mismo, como 8-0. Fácil. La defensa pone fin a la jugada. Muchísimo mejor recuperar la Ike en tu propio campo. Chilapugna acaba en un tiro libre, ojito, que es una posición muy peligrosa. Bueno, si me pones alguien ahí, a lo mejor se la doy a un Mikelalda. La falla. Alisson, ya, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Me cago en la puta madre, tú. Mételo, anda. Marito, ¿esto es normal? ¿Cuántos tiros llevo? ¿Cuántas paradas lleva? Por lo tanto, ¿dónde vas? Manos, cómense. ¿Qué coño? Venga, coño. Deja de pararte todas, hombre, por favor. Joder. Qué pesadilla, tú. Encima estaba bien posicionado ahí, eh. Joder, tío, a ver. Trece tiros. ¿Cuántas paradas se ha hecho? Seis. Bueno. Tengo a tres más. Parece que no ha ido mal la conexión. En este partido ha ido muy bien la conexión. No me quejo. No me quejo. No me quejo, eh. En este partido ha ido muy bien. No, ¿qué haces? Equivocada. Equivocada, tí. Ya, si ahora se me ha jodido esto. Se me ha quedado tal cual. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo partido de nuestro deporte favorito. Ese escudo, tu guapo. Especia. Buen escudo, mi amor. Conexión aquí no tan bien. Pero no. Para ambos, por ser de una competición tan importante. Pues un día más aquí contigo, Miguel Ángel. Y ya he perdido la cuenta de los que van. Bueno, al lío. Este equipo viene de ganar en el encuentro anterior. Así que seguro que van a salir con la moral por las nubes. Aquí tenemos 11 futbolistas que defenderán la camiseta local. Iker Casillas estará en la portería. Virgil van Dijk será el líder de la defensa junto a Lucas Hernández en el eje de la zag. Frenkie de Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a un mítico, Mijael Ballard. Y arriba estará nada más y nada menos que don Lionel Messi. El equipo visitante viene con un golpe especial. Virgil van Dijk será el líder de la defensa con Klosterman en el centro de la zag. El francés Vieira será el líder de la medular junto a Maquenelé de pivota. ¡Espera, aquí está la buena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Primeros compases del partido y ya tenemos el primero! ¡Qué manera de arrancar! ¡No va! ¡Qué pase tú! ¡No te ves, métete para adentro, cabrón! ¡Cagada ahí en la defensa! joder tío, coge la cabrón coge la tío voy a seguir ahí pero bueno demasiadas trapas, tío demasiado, demasiado, demasiado a veces algo demasiado, tío ¿qué ves? ¿por qué te metes tan para adentro, tío? estás tocando los huevos ¿qué hace Walker? mirando, tú se queda mirando como un puto pro tú serás tu listísimo, Walker quédate mirando, tío quédate mirando quédate mirando, crack manda huevos, tú Harvey hijo de puta buenísimo, tú buenísimo el base ahí no era, era el base pero bueno tío, si no me concentro este lo pierdo qué paradón, tío qué coño eso lo que quería hacer antes pero lo ha tirado normal no sé por qué otra vez por delante tras este último gol 2-1 recibe Marcos Llorente balas la juega Leo Messi oh, ¿alguien defiende? la afición estaña con este saque de esquina saben que aquí puede estar el gol del empate no ha sido fuera de juego hijo de puta era perfecta, tío no había sido fuera de juego eso, eh no había sido fuera de juego eso no había sido fuera de juego, tío muestra solidez en tareas defensivas Marco Reus es un señor robo así se hace suena el silbazo que indica el final de los primeros 45 minutos descanso gracias pero eso falta hostia, qué cagada era fuera de juego pierde en la posición se la juega pero se está nervioso con el balón se mueve en el ataque oh joder a ver tú que la estoy cagando, tío gol gol más rebotes, tú más rebotes, vaya a ser vaya a ser que no sean suficientes, tío joder, macho cago en la puta mi espata, tío mi espata de desgraciado, tú tío, bro le mete el cuerpo soy cojo, tío soy cojo meter el puto 3-1 y calmar esto un poco hasta que no le meta el 3-1 yo no me calmo joder joder te estoy viendo los pases, tío juega George Best la filtra con mucho peligro finaliza la jugada sin premio alguno vale la ha tocado, la ha tocado, ¿no? la ha tocado, la ha tocado ahí no era ahí no era, tío joder, tío que mal estoy tocando muy mal y este con dos pases llega a mi portería como si nada, tú qué mal qué mal qué mal garchao, tío qué mal garchao, tío qué cojones, hermano qué mal ahí, tío joder no deja de fallar pases, tú para juego para juego mira que soy tonto, eh yo estoy tonto, tío qué bueno, tío coño arbé puta verde alba, de mierda, tú ¿qué es eso? Jordi alba, este ¿qué pasa, tú? ¿qué Jordi alba es, tío? Jesucristo, tú Jordi alba es este, tío la puta madre, tú me va a perder, si es que me va a perder, tú me va a perder por subnormal, tío por fallar 200.000 ocasiones bueno, 200.000, ¿no? ¿qué tenía? este me va a ganar ahora joder, pero no te quedes el rebote, tío porfa es que te la he quitado ahí crack te la he quitado ahí, tío es que qué tocada de polla qué tocada de nabo, tío te la he quitado ahí con TV crack pero bueno si es lo que tiene que ser es lo que tiene que ser no pasa nada ah, tío, buen rebote, macho buen rebote, tío ahí buen rebotito ahí, tío tu puta madre vamos, hostia vamos siguen empatar antes del final ¡Gracias! Me va a meter gol, tío. Es que me va a meter gol, tío. Es que me va a meter gol, tío. ¡No! ¡No le da, macho! El tío no tiene prisa, eh. ¡Pile eso a la polla, tú! ¡Ah, le ha tirado más, eh! Ahora, hay que tener cuidado con su R1 de mierda, tío. ¡Qué asco! Con Messi, tú, todo el rato. ¡Garajo! Bueno, me ha metido al lado, tío. Muy bien. ¿Estoy tonto o me pasa algo, tío? Mal de la cabeza, ¿no? ¡Papé, pero te ibas solo, gilipollas! Por esa banda. ¿Qué nos sigue, tío? ¡Qué puto retraso, tú! ¿Cómo coño la ha quitado, tío? ¿Dónde está cayendo, tú? Ha empezado a llover ahora, de repente, tú a 200 por hora. ¡Ay, ay, ay! Pero si no se va en la luz o algo, tío, era todo la risa. ¡Ay, ay! Frenkie de Jong. ¡Renal Noddy! ¡Ahí está, Rodrigo! Hasta ahí, les ha durado el cuerpo. que pase de auténtica polla hermano baja donde va el r1 cuando lo pones seleccionar quien le sale el nabo debe de poner a alguien que está al lado pone a mi prima tú está 200 metros qué cojones hace ti el juego hace lo que pasa el esfuerzo de ambos equipos ha sido colosal y aún quedan 15 minutos de fútbol más 11 es una posición muy peligrosa me siento qué paradón me ha dado tu madre que así es el peligro poniéndose delante van a lanzar el córner para intentar ponerse por delante en el marcador ahí podría haber venido un bolito pero quizás será un puto bandai de mierda tío y se la he quitado venga ya tío pero fuera 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 por favor sácala tío zaja de cabeza y qué coño haces no te metes en papel donde te metes yo es que le veo los pases pero no llego a nada dale 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 me llega no me llega no me llega puta 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 joder puta que paradón va a ganar tío en penaltis qué partido segundo partido ya es así tío este me da nada a ti te quedas en el medio venga eres experto tío no jodas has visto mis directos a ti no me es nadie pero qué no y ahí está transforma el penalti momento de máxima concentración antes de lanzar a la derecha o qué hermanito pero otra vez a la derecha no me la va a cambiar me la va a cambiar hijo de puta vamos a amarla que remontada a tu 2 vamos me parece que me estoy jugando el 20 0 o verde el juego muy bien este pavo juego muy bien y voy a recoger esto sí, pero el otro no y no quiero recoger nada esto sí no 2 más 2 más lo partió muy complicado saludos a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de fútbol del bueno soy miguel ángel román y para mí es un auténtico honor compartir micrófono con el incombustible dj mario vamos hoy con otro partido de las eliminatorias de campeones en esta competición hay equipos muy top por eso esperamos ver un buen espectáculo hermanito otro que se le ha quedado todo el rato se le ha quitado que me la haya quedado se le ha quitado dos veces el otro en la portería estará el líder de la defensa con un cerrojo cannavaro enlazado la magia de zidane ocupará la zona de medios junto al fototerreno Marcos Llorente y arriba estará Eusebio interviene con maestría balón por el lateral el once del equipo visitante va a dar de qué hablar aquí lo vemos Virgil van Dijk será el líder de la defensa con Closso el 4 de la torta ¡Ego golazodis! ¡Ego golazo, golaz! ¿Dónde vas? ¿Por qué ha salido tan loco ahí tú? Casi me la quita Bueno, casi me la quita Que sí, me mete gol Hijo de punto ¿Qué ha hecho? Ha tirado solo No vale el rebote también Pero o sea, ¿qué ha hecho? Ha tirado solo No sé qué ha hecho Vale, chill, chill Se piro Y se va a ir ¿No se mira? No me jodas, hombre Eso es, eso es El segundo gol ha sido muy raro Es rarísimo Hay que decirlo Que la conexión va bastante bien No me lo esperaba, ¿eh? Siendo viernes y siendo los toti Era una conexión de mierda Pero Ni tan Ahora es que quiero Esto lo quiero dejar Para los ocho Por si yo que sé En los player pick Esto sale algo Con el nombre Lleva sin salir Un especial Desde los Winter Wildcarts Así Yo lo dejo ahí Mira quién está jugando Jimmy Barney Mira quién está ahí ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Hola a todos Y bienvenidos a un soleado día de fútbol Estamos con muchas ganas de ver Que nos tienen reservado Los dos equipos protagonistas Del partido Buscas 94, chaval Vas ahí, no me jodas, hombre Qué puta rata de mierda, tío Qué puta rata de mierda, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Qué gente de verdad, macho Qué gente de verdad, eh Saludos a todos Y bienvenidos a un nuevo encuentro de fútbol del bueno Soy Miguel Ángel Román Y me acompaña como siempre El gran DJ Mario Partido hoy de las eliminatorias de campeones Todo el mundo espera un duelo de altos vuelos Bueno, pase lo que pase hoy Tienen que evitar a toda costa una segunda derrota Porque eso podría suponer un pazazo enorme Hoy el equipo local saldrá con una alineación muy estratégica Virgil van Dijk será el líder de la defensa Con Klosterman en el centro del azar El francés Vieira será el líder del atendular Junto a Makenene de Pivot Y TVC es la referencia ofensiva del equipo Que se mata todo el Koeman Que venga, tú ¿Qué más? ¿Qué más? Tarda más en darle a tu Joder Ha tardado como medio año en pasarla, ¿eh? A veces tarda demasiado en darle Creo que este partido se puede ganar, ¿no? Que mal Eh, Van Dijk, ¿quieres meter la puta pierna o eres subnormante? No metas el pie de crack ¿Qué haces ahí, no? Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos tú Llevo una cosa y se me va la mierda Y con esto termina el ataque ¿Para qué hablo? ¿Qué zapata tú? ¿Qué es? A ver, tú ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Qué coño está pasando Por favor, mente la onda, por favor Oh, my God Oh, my God pero eso es donde iba el portero que coño ha hecho con el portero con el portero donde va a ser se van de mi tío con la polla tío a tío quítase la noche es tío queréis meter el pie hermanito a ver el pesado con los 200 giros te puedo probar alguna vaselina a veces pero es que no me da otra vez se retrasa es con ellos ha hecho todo es para los ¡Joder! ¡Chao, güey! ¡Oh! ¡No ha salido! ¡Sigue con la posesión! ¡Un minuto de tiempo añadido! ¡Uy! ¡Madre mía, Tom! A ver, que esté muy pesado en los corners, tío. Los cientos mil giros va a hacer, ya verás. Bueno, lo hace. También le va. Ah, le podría haber vendido dos o tres más, pero... Pues el puto Terz Terence se las ha parado. Y voy 2-1. No está bien, pero... Hay que tener cuidado. Lo suelto. Mira que le he visto, ¿eh? Lo que iba a hacer, pero no llega, tío. No sé. Si mis jugadores son retrasados o algo. Les veo lo que va a hacer, pero da igual. Te ibas a ir, hijo de puta. Pírate ya, tío. No se va a ir. No se va a ir. Me meto el 3-1 y se va, pero si no, no. No se va. Se va a mirar, tío. No se mira. Bueno, a lo mejor se va, quién sabe. O va a hacer cambios. O va a hacer cambios. Se me olvidan sacar el portero. O golazo. Oh, tío. Ahora sí, ¿no? ¿No te vas a ir? No, no se va a hacer cambios. ¿Qué hace? Dios mío. Dios mío, ¿te ves qué has hecho? Eh, Ter Stegen, vete un poco a tomar por culo, hijo. Qué pesado, tío. Haciendo unos tiracos, tú. Así me la saca como si nada, tú. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Solo queda media hora para el final de la segunda parte. El founder mueve el balón con intención. No, 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 no. Al final no pudieron seguir con ese ataque. A correr. Hay opción de contragolpes. Sí. No sé, auténtica mierda, tú. Bueno, si no están ni jugando ya. Ya se me va a agar nacho, tú. ¿Quieres meterle cuerpo a puto retrasado? Bueno, tú. Me va a meter gol. Ahí está. Muy bien. Por eso no se va. Por eso no se va. Porque mis jugadores son retrasados y no sé qué pollas hacer. Walgert de mierda, tío. Y ese puto pase que ha metido, tú. ¿Dónde estaba mi defensa, tío? ¿Dónde estaba mi puta defensa, tío? En la parte de TV. TV avanza con metros por delante. Esa recuperación ha sido como una. Por favor, ¿qué pasa, tú? Ha visto la falta, pero deja que sigue el juego. Eso no te lo para, ya. Vete a tomar por culo, anda, tú. Este puto Ter Stegen de mierda. Con el sombrero mejor. Tío, Walgert. Estás vacilando, tío. Bueno, parece que es un Walgert también retrasado, ¿no? Pírate, ¿no? No te vayas. No se va, no se va. El tercero, el tercero, y ya tiene el Jafri. Tiene cinco, dos, muchos goles, aunque mal reparto. Voy a seguir tocando por si acaso, tú. Voy a hacer que me saque por inactividad. Una mierda así. Y metas en sus muertos, ¿sabes? Una buena forma de defender es una posición larga. Parece que el equipo da por bueno el resultado y prefiere... Pues no. ¿Qué coño me la ha quitado, tío? Supongo que estará pulsándole el R1 o alguna mierda así. Pues a ver... Centrito... Bueno, Karchavi no está mal, tampoco. Karchavi se deshace de su contrincante con una habilidad excepcional. Klosterman. Ya se ha venido, tío, y ahorra el tiempo, por lo menos, si eres tonto, eres tonto. No, 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 no. a ver si puedo conseguir más 6 2 más si es rapidito ya regalamos lo demás queda media hora ahora los todes saludos a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de fútbol del bueno aquí estamos los de siempre pronto pediréis que nos cambien Miguel Ángel Román y DJ Mario hoy se pueden ver ojito ahí evolucionado y barcola este tío juega, si lleva eso es que juega es una idea de lo entregada que está hoy la afición con su equipo porque sabe que con una victoria estarían en las finales ya conocemos el once el equipo de casa Virgil van Dijk será el líder de la defensa con Klosterman en el centro de la zaga el francés Vieira será el líder de la medular junto a Maqueline de pivote y comandando la delantera Carlos en la fachetema este será el esquema del Pirates con el puto Royce tú que pasa o sea que tenéis tú vaya pelo es Corboz es Corboz es Corboz es Corboz con el balón terminando con las opciones del equipo rival con la posición para el centro la va a dejar de cara con el gol con el gol es Corboz es Corboz es Corboz pero si esto acaba de empezar tras este gol el Pirate se queda uno abajo en el marcador y ahora le toca buscar la igualada abriendo el campo con un cambio de juego pero cansada se hace con la posición se lanza el ataque con la pelota en los pies no está mal va muy bien la conexión me está sorprendiendo no me lo esperaba no esperaba una conexión de mierda pero va muy bien no te digo que no te lo has quedado voy a centrar la idea de Ron Barron va a ponérsela ahí al pie a Corboz hostia que cagado una defensa ahí buena defensa ahí Clusterman uy, uy, uy Corboz ¿qué coño es Corboz? ¿en serio? me pregunto vaya gol de polla mira, me metió Corboz a ver es un que gol de polla tío que gol de auténtica joya porque presión me ha metido fuera juego porque eso ha ido muy como mierda yo esto vamos las risas con ese gol de mierda ya se la va a salvar a centrar ahí está y no hay nadie y gol no se la ha parado se la ha parado se la ha parado por voz uy fuera, fuera, fuera fuera, fuera ¡fuera tú! otro rebote de mierda de esos ¿qué cojones era eso todo también casi me mete otro gol de polla tío mamma mía tú casi me mete otro gol de polla a ver chabón si quiere esto no puedo es que me da igual vamos ¿me ha metido un golazo o qué? pues tiene pinta así por algo lo habrá pedido por el exterior encima lo motivado PENALO con este ya vamos 3-2 se mueven en zona peligrosa la toca Valen acabó con ese buen ataque ese pase de papel ahora ahí me he hecho la quedas tío me he llegado una luz oh para tanto tío darla bueno voy a estar dando en correr pero coño ojo 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Era buenísimo! ¡Era buena jugada, tío! ¡Era buena jugada, tío! ¡Era buena jugada, macho! ¡Era buena! ¡Se reanudará el partido tras el descanso! ¡A ver qué nos tienen preparado en este segundo tiempo! Garrincha. ¡El cuero para Garrincha! ¡Y la para como mandan los cánones! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pase de mierda! ¡Sí, sí! ¡Bum! ¡Tírate, anda, porfa! ¡Tírate, tío! ¡Ya ganan de tres! ¡Tremendo! ¡Se va, tío! ¡Cinco, dos! ¡Muchos goles! ¡Aunque mal repartido! ¡Sabe que iba a hacer eso todo el partido! ¡Corta el pase y se hace con el balón! ¡Sí! ¡El rival recupera el balón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aparece ahí el AP! de balón en el área qué haces tú te pone en medio el puto mal en él hace ser manito se podría ir macho si es que no está ni jugando está haciendo el son normal si me da tiempo con uno más la peña no se va a ir cuando se tiene que ir no se van y cuando tiene que regalar la victoria todo ha regalado siempre al revés tío siempre al revés macho qué cosa de auténtica polla tú se lo ha metido en propia banda estoy vacilando y este se lo está tomando en serio y las de los patios y las de los patios y la te no se va a ir mucho O sea, va, tío. O sea, va, tío. O sea, va, tío. O sea, va, tío. Soy retrasado, tío, yo creo, ¿eh? Pero has tocado ahora me gana este, bueno. Como empata a ti. María, muchísima gracia, ¿eh, Pou? María, muchísimas gracias, Pou. O sea, va, tío. O sea, va, tío. O sea, va, tío. Nos acercamos ya al final del partido. Últimos dos minutos. Ha metido el qué, entre las manos. Madre mía. Tiempo, uno más. Tiempo, una pequeña aquí, conectada. Vamos a darle uno más. A ver si llego. El objetivo es llegar a seis. Y ya está. El objetivo sería llegar a diez, pero bueno. Eso menos cuarto, tío. Saludos a todo el mundo. Bienvenidos a una nueva cita con el buen fútbol. Soy Miguel Ángel Román y mi acompaña... Venga, regálamelo, tío. Regálame el partido, tío. No, no. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Greg, sí. Es lo que quería, tío. Está, ya no necesito más. Son 32. Sería... Ganar dos más. día 8 voy a regalar los 24 creo que esto lo puedo coger porque esto te da experiencia no experiencias a mi lado porque no mando la experiencia pues que ya me la viendo mejor sí no tengo ni de a ti y aquí han metido cositas bueno vamos a ir regalando estos partiditos estos partidos cuatro que tenemos aquí paso ahora no habrá nadie que vaya a 6-0 ok ¿no le das o qué? has tardado demasiado tío has perdido un partido gratis 10 minutos para los toddy y los delanteros mejor evento del año bueno el año de este FC muy buenas noches bienvenidos a esta velada futbolera es noticia finalmente tenemos un tiempo fantástico cielo despejado y muy buena temperatura oh ooooh soy Miguel Ángel Ramadien ¡ay mi madre! oye y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál será la probabilidad de que salga un Totti? Menos cero. Menos 500. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con vosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario, encargados de narrar todo lo que pase del tema. Estamos en la última jornada de las eliminatorias de campeones. ¡Nuestro es gol! Vale, partidos regalados. Lo tenemos hecho. ¿Qué no salió ahí? Quiero ver las mejoras... Mejoras, 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 mejoras... La de inicio de... ¿Cuál era, tío? La mejora, ¿no? ¿Franquita? Ah, ahí está. Vamos a meter jugadores, tú, es que si no tengo aquí 200.000, ¿no? Tengo 200.000 jugadores ahí, si no, tío. ¿Qué mira, tío? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Tengo 2, tío, todos límites... Tengo 200.000 jugadores... Tengo 200.000 jugadores ahí. pues para entregar aquí un poquito no tenemos demasiada 75 de estos tíos o menos de vuelo el perú aunque sale tío no sale nada sino de los delanteros cuenta esta cheta cuatro minutos tres minutos que bien que hayan arreglado de los objetivos tío ahora ya sabe dónde están las cosas antes tenía que estar buscando un puto subnormal no 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 Dos minutos, dos minutos. No sé si salir de Ultimate Team y luego entrar, que si no se va a petar. Mejor me quedo, yo creo. Esto se va a petar seguro. Y conseguimos aquí dos sobras más, coño. Bueno, no, un tifo de mierda, joder, tío, de verdad. Esto daba tifos. Un minuto. Algo, tío, salgo o no, así que no sé. Tío. No sé si salir, tío. 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 Espero que el Jimmy esté en el directo, tío, cuando me salga un tote, tío. Espero que lo vea en directo, tío. No va a salir nada, tío. Ya, eso sería locura, tío. 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 Ya son las 8 en Rumanía, shield en España. Me voy a salir, me la juego. Salgo y vuelvo a entrar. A ver si no se petan esto, tú. Los putos servidores o algo, tú. Let's see, let's see. no tenemos pantalla de carga de los toti por ahora equipo al año, empieza tu aventura que equipo al año me darás para votar al 12 o algo de eso 7 objetivos uy lo que está tardando en cargar los menús esto no tiene buena pinta vamos a empezar con los player picks estos tenemos 2 2 player picks aquí no puede salir es oro único es imposible creo que aquí no puede salir la probabilidad de que salga un toti es menos 50 seguro segurísimo vale voy a hacer lo de ponía revisión del año ¿qué? creo que han metido cosillas esto completista completa el objetivo revisión del año disponible el 19 de enero ¿qué es esto? ¿qué es esto? si completas esto te da bueno no sé algo han metido aquí no me estoy rayando vamos a hacer el hostia me cago en su puta los servers no me jodas han caído los servidores no me tocan los huevos ¿serio? ha producido un fallo de comunicación en los servidores ¿serio? se ha caído se ha petado los servers le voy a preguntar al libro a ver si también ¿dónde va? ¿sí? no va tío no jodas tú en serio no me lo creo no me lo creo se ha caído los servidores tío esto siempre pasa cada puto año no me lo creo tío no me vas a tener aquí tres años tú qué bien oye a mí no me va a decir qué bien qué bien se lo voy a jugar aquí también ah que no va nada se ha caído todo bueno pues vamos a jugar modo carrera aquí una broma solo puedes ver los objetivos y cagarte en su prima es hacer nada ahora realmente alguna evolución nueva vamos a ver que tampoco hay evolución perfecto tío que no carga nada va a pasarle tío ah vale tío perdóname no jodas estoy dentro o sea no me ha sacado pero que hace llamándome por discord desgraciado y le sale y le sale y le sale pero por la puta cara de que va este men de que va este men pero por qué no me llamas por discord llámame por discord hijo de puta y te va a la tienda a mí no me va nada a mí no me va nada en qué te ha salido en qué sobre bueno no está mal no está mal hijo de puta 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 no está mal no está mal bien bien ya era hora no ya era hora no ya era hora no hostia tío que playstice playstice plus del mate carigato quizazo ahí si no va te va a la tienda ahí sí a ti sí a mí no me carga una mierda tú espérate te dejo te dejo ahí quieta ahí voy a abrir closet no sé voy a abrir quieta ahí no sé qué hago salgo ultimate team salgo de ultimate team y vuelvo a entrar es que no va a nada tío no sé no sé no sé si sale ya no ya no ya no ya no que no carga nada tío esto qué mierda es vamos 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 cambio el título al directo y le pongo allí me la salió toti por fin pero es que transferibles transferibles cero no hay nada tú no va ni el mercado no hay nada no hay nada que te quieres te abro un perito más te abro te abro te abre todo yo que sé hoy voy a abrir todos como que no están todos pero si te ha salido uno ya como no te ha salido ay dios ni tan mal que no sabrá que usarla y que me salgo no me salgo me quedo que hago tío y estar aquí en directo siete horas o que tú me quedo me quedo en directo siete horas y media me salió ultimate y me da igual si funciona funciona si no pues no que veis que ha salido de sbc sbc no sé porque tampoco puedo verlo ah que no me deja entrar ni ultimate y parece que buen directo buen directo chavales buen directo directo directazo que pena que no se haya podido ver en riguroso directo ese opening que bien que bien la conexión de ultimate team el paseo temporada pero que no tenemos eso sí me dicen si ves también agua creo que también pero no ha salido ya es agua saldrá entonces qué va a decir tío me hago ya ves otra versión de más 85 5 pero si entra bueno y es interferible que coja pero solo me está pasando a mí esto o a más gente solo soy yo el puto subnormal que no puede jugar los de play no mira los de play no los de pc los de play o no los de pc de hecho de play puede es que hay favoritismo aquí o qué de puta a ver aquí qué pasa tú qué pasa tú no puedo jugar no puedo hacer nada estoy esperando la semana no juego claro hiciste la de esta semana no juego para que digan vamos a hacerle que juegue que hijo de puta que ratón yo no puedo tú pero es que no veo nada o sea no jodas que le ha salido un tote a dj mario ya tú no me jodas no me toque los huevos dj no me toque la polla quién la ha salido quién la ha salido quién la ha salido quién la ha salido esta rata la ha salido smith creo que la ha salido smith quién la ha salido tío uy 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 estoy viendo unas cosas en en el en el las respuestas estas de bueno de j mario cuando he puesto toti en papel en papel en papel brother puedo entrar y abrir mis sobres tío que tengo 48 para nada tío los voy a abrir todos mensual nada por favor por favor déjame que no puedo estar aquí tres años no me tenía que haber salido tío me da un su puta es que si no hubiese salido igual no hubiese podido hacer nada es que no hay nada en twitter bueno que se hayan caído los servers en pc todos no es esto es normal por la conexión tú no se habrá visto en directo de puta madre no me lo creía o ha entrado entrado mejora de inicio este que lo quiero hacer no sé por qué no se viene nada no se viene nada pero bueno no se viene nada es que no se viene nada no se va a venir una mierda no se va a venir una mierda no se va a venir una mierda corre corre corriente de que peta otra vez y cuando hay tres sobremesa voy a abrir todos 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 bueno a ver si cargan claro la verdad de la verdad de la carga carga por favor si no vemos azul no sólo voy a que buscas casi o tengo que dar de encargar tú qué puto hasta que habrá 52 sobre estos tres años y medio dios ahora no uy uy se ha petado a mí en los estos y cagado tú ha dado vídeo y me pensaba que eso era algo de la pantalla en negro ahora toma de tu tiempo como que 24 sobre otra vez de tres años otra vez o de puta esto y los servers por favor server 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 servers servidores otra vez y abierto tres sobres de mierda santo tuba fatal por favor bueno los objetivos antes se podían ver y los objetivos de esto va en la mierda estaba in the shed man y aparecía que sí un supremo cuatro horas en directo de abrir esos sobres y si quieres te puedes ir a luchar esto va a durar mucho esto va a durar mucho no cargas ver twitter a ver que dicen pero no veo nada en twitter no vaya bueno nada y a fs y y y y y y no hay nada de server no hay mucho que hacer no voy a decir a salir pero es que no sé, da igual salir, volver a entrar, es que no sé no creo que sea la solución pero no tiene pinta no tiene pinta, tío, a lo demás el de Blade parece que funciona mira, el de Mario está abriendo sobres, tío como si nada parece que los menús van de puto culo pero al menos puede haber eso no sé que más hay aquí en directo con los story claro, desde la web app funciona no voy a probar a conectarme yo desde la web app pero claro, si estoy conectado desde aquí no me voy a dejar claro, eso es una cagada es una cagada están todos desde la web app pero funciona una mierda todos desde la web app no sé que hasta aquí déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar hombre, déjame entrar estás cargando demasiado déjame entrar y abrir mis putos sobres, coño eso es recorrer tienda, tienda, tienda 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 no, tío no, tío no me jodas que ha abierto un sobre, tío imagínate que ha abierto un sobre de mierda chico y se jode tú ya el puto sobre abierto no me toques los huevos el puto sobre de mierda abierto, tío no me jodas va, tío vamos, no me jodas he abierto un sobre de mierda salir y entrar todo el rato voy a tirar tres años aquí, tío lleva ya dos horas déjame descartarlo corre, corre, corre corre, 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 por favor nada No quiero ni poner los duplicados bien Porque va a tardar 3 años y medio Me parece que funciona un poco mejor A ver, estos son sobres de mierda Pero bueno No sé ni cómo es la animación Un poco azul Cargada, por favor Cargada, cargada, cargada Cargada, por favor Eso es Cargada, 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 cargada 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 Cargada, 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 cargada Gracias. 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 Renard. Hubiese sido. No. Bueno, Renard creo que ni ha salido, ¿no? Creo que ni ha salido. Creo. Cogadillo. Creo que ya lo tengo. Y Salah, Mohamed. Está aquí. Mohamed Salah, la primera vez que me sale. Doble caminante. Más 85 aquí. El Jimmy le ha salido algo, ¿no? Pero era player pick. Sobre. No. 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 Creo que me quedaba nada. Bueno, nada. No. 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 no puedo entrar a ver si va esto tendría funcionado que aprovecha el bug pues yo no sé, yo lo estoy viendo a ver vale, ha entrado recorre, recorre, hay que darse prisa que si o abrete el sobre ese de 30 monedas y el de 10, creo que lo metí otra vez por este sale algo ahí también o ojito ojito y 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 ya pero digo que quien ha salido en plan sé que sólo están los delanteros pero quien había salido en el equipo entero si van que lo han dicho sólo sé que están los delanteros pero ya han enseñado los equipos enteros por eso os pregunto no mirad de lado si ya están están en el equipo entero jajaja jajaja y 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 no ya no 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 Último sobre ya No ha salido nada Es lo que hay Uno fichandrá En la cojo A los sobres esos de Este es el de 30 monedas Bueno, bueno Ah, qué pena Bueno, Rodrigo Rodrigo Están de 10 monedas De 30, tío Parece que no está A ver qué sobres han metido Uno de un millón de monedas Vamos a meterle a un previsualizado Por las risas Por las risas Por las risas Vale, pues ya está Ya no hay más sobre este Y se acabó Se acabó Todo esto Pero me quedan 100 ¿Qué podías hacer? ¿Qué manda algo tú? ¿Qué manda? Un sobre más Espera What a second ¿Cómo se ha retorgado esto? y otros sobres vamos 80 nada un saldo pues nada no ha salido no ha pasado por lo menos te lo esperas cuando salen no ha pasado si no ha salido es lo que hay hemos abierto un huevo de sobres pero bueno las probabilidades eran una puta mierda pero bueno por aquí lo dejo ya llevo dos horas los putos servers se han caído como siempre mañana mañana un champions por la mañana porque por la tarde jugando así que nada mañana nos vamos chao si no ha salido ya no ha salido